La Cámara de 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 la Cámara, y estamos aquí en Howard, en una cabita, y hemos salido de nuestro instituto para cantaros unas bellas coplas, y que nos conozcáis desde dentro. Vamos allá. La manita, la manita de Roma. ¡Mágica! ¡Buenas monjas! ¡Qué bellito, qué bellito! El resto de tu cara en la cara Tú eres de la casa, Grifindo De que has traído hoy el bocata Que no he mandado nada del comedor A veces en la vida se pasa mal Y hoy vos te ha tocado por su norma Año en tu lugar y por solidaridad Me daré cuaderno, pero ya ¿Qué más te da? Viña De la Viña Del cole de mago que hay atrás Piensa Embarcarse El aparcamiento Pues detrás No preguntarme por el Gafan El elegido que sobrevivió Aprobaba en verdad por eso Y problemas tenemos todos El Gafan en el banco tenía Una jarta de dinero Con unos elfos que se lo guardaban Pues yo tengo que ir al cajero Llevo ya cuatro años en tercero Que podrían pasarme la mano Y yo con el magia borrar Haciendo tarea de verano Mis libros son de los antiguos Y cuando nos dice el profesor A la página 107 El mío llega hasta la ciento En la portada está el magopo Y oreblan con la mano así Y en el mío está Anthony Blake Debbie Copperfield y Juan Tamarín Yo es que me lío estudiando Y la muñeca me la he luchado Estudiar con la varita Pues no lo entiende el profesorado Es una pena el suspenso Si te esforzara un poquito más Tiene las capacidades Capaz, capaz, capaz que te diera cuenta Para el cárcel en mi colegio Que allí estudiamos los magos Por eso dice la gente Que lo tenemos abandonado Espero que un día de eso Que me pasen de curso ya Que me voy hacia un carudo Por la piedra filosofal No me voy hacia vídeos No me voy hacia el corte No me voy a detener No me voy hacia el corte No me voy a detener Estoy lleno de borderío, me hago pipí en tu boca, recupetón, liberación, y ya me estoy corriendo. Un saludo a mi hija y a mi familia que me está viendo. Por vez adecuadamente, su cojón ahí. Se sabe. Se sabe todos los conjuros. Qué niño tan repelente, qué tonto de la capita, y el de rayito en la frente. No puede ser más parguela, es que a mí me da coraje, qué habilidad para inventar tanto conjuro extraño. Siendo yo Harry Potter, tendría un nabo de este tamaño. Pobres adecuadamente, su cojón ahí. Mi pájaro. Mi pájaro siempre al hombro, me sigue a todas partes, conmigo desde pequeño, no está solo ni un instante. Dijimos entrar al baño, adentro de él y que van a, no nos dejó y nos echó, no me cortéis el rollo. No va a entrar mi palomo, ya aquí todo el mundo entra con su pollo. Pobres adecuadamente, su cojón ahí. Pobres adecuadamente, su cojón ahí. Mi hermana, un griego, un francés y un ruso, pa' terminar sin registrar, un libanés y un turco, hasta pa' chupar huevos, tiene que haber conocido mundo. Pobres adecuadamente, ¿cómo es? Su cojón ahí. El semillo de centeno, sin gluten y sin destroza, con harina de garbanzo, sin azúcar ni glucosa, lactosa ni cafeína, solo leche y vegetales. Te sienta mal, déjalo ya, tu cuerpo no tolera, pero no te has quejado de comerte nada, o en la Alameda. Pobres adecuadamente, su cojón ahí. ¡Vamos! Se vieron la Greta Thunberg, el niño pollo en la feria, tuvieron un gran flechazo, la cosa se puso seria. Fueron a meterse manos, al baño de la caseta, contra Arpollón, le rechazó, mostrándose inflexible, porque ni con dos manos ese carajo era sostenible. Pobres adecuadamente, ¡oye! Su cojón ahí. ¡Gracias! Últimamente familia, desde el instituto estamos viendo que se están celebrando matrimonios diferentes a los de los últimos años. Los eclesiásticos ya están dejándose de lado y se están celebrando muchos ritos civiles, que no tenemos nada en contra, pero nos llama la atención y decidimos hacerle una canción a estos nuevos matrimonios y cómo no, en forma de cumbia. ¡Olé! Y para eso no tenéis que ayudar, solo, solo vamos a pedir que mováis la cadera. Esa cadera que se vea, vamos a sentirla dentro del sur. Estamos aquí todos reunidos para unir a estos amigos ya por fin en matrimonio. No es que se estén queriendo más que antes solamente porque quieren proteger su patrimonio. Ha firmado ya hace cuatro días los papeles necesarios para hacerlo oficial y ha montado aquí una fiesta para nosotros, para que lo pasemos bien y lo podamos celebrar. Iglesia, lo quiero, me caso en otro lugar y al ayuntamiento tan solo vamos a firmar echarnos una foto en el barcón del edificio y que no case Eugenio Belgrano como se casaban los fenicios. Eso es así, es una boda civil. 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 En la iglesia más o menos tú sabías en qué momento te podías caquear para la cerveza, pero aquí la ceremonia, la subnota que te pide que le hagan un discurso por sorpresa. A la pareja que os puedo decir que no os haya dicho ya. En serio que os puedo decir en verdad, en verdad, su hermano dando un discurso con su primo, las amigas siete folios y dándose el micro, los novios llorando y alarmas fríben de miedo. Esto no lo había contra que ustedes yo no entendemos. Vaya palda de respeto, que en mi lado somos 150, para una clase interesante después de los siete folios ahora va y nos lo cuentan. Eso es así, ¿cómo es? Es una boda civil. ¿Cómo era? Eso es así, es una boda civil. Caderita, caderita, que no se pierda. Eso es así, es una boda civil. Vámonos. Eso es así, es una boda civil. Choncho, vale que no quiera ir de blanco, yo esa cosa no me la cuestiono. Pero ¿por qué no obligáis a los demás ponernos trajes medievales de juego de trono? Porque es temático y está más guay y así se rompe el hielo. Cuando princesa medievales que han venido bestia igual han terminado las dos enganchadas de los peléos. De los peléos. Le estáis haciendo una putada. Vestido con el tipo de cuando sale en el coro la armadura le hace daño a la papa. Eso es así, es una boda civil. 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 Es mucho más original que el rito tradicional. Es mucho más original que el rito tradicional. La invitación. La invitación por WhatsApp y con cuidado si te pasa porque el coche lo conduces tú, no hay autobús. El número de cuentas, situación violenta, ya no se regala cafetera ni un juego de sabana pajera, ni tampoco la costelera, ya nada es como era. Eso es así, es una boda civil. 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 Es mucho más original, pero me viene fatal. Es mucho más original, pero me viene... Eso es así, es una boda civil. Eso es así, es una boda civil. ¡Que no voy a vivir! Vamos a explicaros cómo es el colegio por dentro, ¿vale? Y de ahí vamos a ir desentradando cada parte de nuestro I.E. ¡Vamos allá, chicos! Vamos a explicarle nuestro colegio. ¿Vale? ¡Vamos allá! 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 Crítica social, crítica social, todo es carnaval, es crítica social. Si en el carnaval no hay crítica social, no es carnaval ni en nada. ¡Vale! ¡Vale! ¡Kishi noseln Devil! ¡Me la agasta! ¡Misci, me la agasta! ¡Que veamos! ¡No, no, no! ¡No quiero a Misci vosotros! Esta cual llena la vamos a ser para respirar ¡Misci! ¡Misci! Una Shoots Caderita, otra vez ¡Vámonos! كون Viva el movimiento de muñeca al estudiar Yo me preparo muy a mi chuca Tletiste, miro para el frente y luego muevo la varita Digo almujón y me equivocado Y hasta el maestro se echa para un lado que ha pasado, que ha pasado, todo el mundo reboleado, rasgándose las paldas, el culo, el costado, yo que había estudiado y estaba todo metido, o no me dices notas que otra vez he suspendido. Rasgate aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás, rasgate aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás, rasgate aquí atrás, aquí atrás, ojalá hasta septiembre no te deja de picar. ¡Mira! Ojalá hasta septiembre no te deja de picar. Bulería, bulería, va a ser mucha tontería El disfraz tiene una capa, uso aquí Bulería, bulería, está dentro del alma mía Soy de Burgos, pero veraneo aquí Tengo una casa en cortadura Tengo un mes en veranito y también en carnaval Vengo y me empapo de flamenco Y doy para sin sentidos que están fuera de la bomba Quedo con amigos mesetarios Julen trae la guitarra que aprendió esta Navidad Él va tocando lo que puede Y damos parmato fuerte y chillamos la alta ¡Porquería, porquería! Que mira que te dije que si no quita las pinas del cazón Peparte un diente, arde, que te arde Tú no sabes que te tiene que esperar A que se fríe por dentro Y las croquetas también están ardiendo Tú sabes cómo sin mover los pies Mueven las marionetas de las tatuas de Moré Magia Tú sabes cómo sin querer gastar Se ha comprado mercado y un terreno corto real ¿Cómo es que detrás de un mes de tormenta y frío Se te cuela en la cadeta un niño re alegrío? De antes Magia He encontrado un alquiler en Cádiz Que no te echen en los meses de verano El millonario Un perfil Eugenio Belgrano Magia, magia, magia Y ahora dime que tú no te crees Ni la magia ni cosa de esas Que si no lo explicamos así No estás dando coba cabeza Siente la magia que es más mejor Que darse cuenta de todo Andrés, Andrés, Andrés Andrés, Andrés, Andrés Andrés, Andrés, Andrés ¿Qué estás? Iguó que se ves ahí Pa, 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 pa-ra-ra Pa, 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 pa-ra-pa-pa-pa-pa La capa invisible está todo guapa Porque ya no estoy A-JAH A la gente le hacemos putadas y nadie nos ve ni nada, pero en verdad, en un examen no me sirve para nada, porque podría copiar a saco, pero me pillan el olor a tabaco. Estos bonquetitos de cigarros no lo he hecho yo en verdad, acá abajo hacemos un submarino y a ver quién nos va a pillar. Me tengo que ir a una revisión, a ver un examen suspendido para el que estudie un montón, creo que puedo sacarle algún puntito y subir mi nota al menos a un 5 de minutos. Venir se top al despacho de notas, vamos a decir que le conviene que yo acuerde aquí, porque así me quedaría una menos, y si no que se preparen porque está yo, yo, yo. Bueno, apruebale que el nota es buena gente, apruebale que el daño le ha puesto a mucha ilusión, apruebale que solo le falta la tuya, las otras siete que le quedan ya hasta medio a la oto. La 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 ¡Aguantamos, aguantamos, aguantamos! ¿A quién le importa que yo haga magia? ¿A quién le importa la ortografía? No soy así si no voy a estudiar y lo voy a copiar. ¿A quién le importa que yo haga magia? ¿A quién le importa la ortografía? No puedo parar que estudie un montón, creo que puedo sacar algo juntito y lo voy a subir y lo dármelo a tu cinco. ¡A un doble inseto al espacio de una otra! ¡Vamos a decir que le conviene que yo apruebe aquí! ¡Porque así me quedaría una menos y si no que se preparen porque estamos en carnaval! ¡Gracias por ver!